canto 1 la divina comedia de Dante Alighieri en medio del camino de la vida yo me encontré en una selva oscura porque la recta vía había perdido ah cuán duro es decir cuál se mostraba esta selva salvaje áspera y fuerte que aún en la mente el pavo renueva es tan amarga casi cual la muerte más por tratar del bien que allí encontré diré las otras cosas descubiertas no sabría decir cómo entré en ella tanto sueño tenía en el momento en que dejé la vía verdadera pero al llegar al pie de una colina en donde terminaba el mismo valle que el pecho de pavor me había pungido miré a lo alto y vi que sus espaldas vestían ya los rayos del planeta que recto guía a otros por sus sendas entonces el pavor se aquietó un poco en el lago del pecho en que durara la noche que pasé con tanta angustia y como quien con afanoso aliento si del piélago sale a la ribera se vuelve al agua peligrosa y mira así mi alma que aún huía espantada volvió hacia atrás a remirar el paso que no dejó jamás a nadie vivo después de reposar el cuerpo flojo retomé la pendiente solitaria y el pie más firme siempre era el más bajo pero he aquí al comenzar la cuesta una onza liviana y muy ligera que de piel maculada iba cubierta y no se me apartaba de adelante antes tanto impedía mi camino que intenté retornar vuelta tras vuelta